Hola gente de LaraMaker, gente de internet, hoy venimos aquí con un programa en directo, estamos en directo en Youtube y vamos a leer documentación sobre respiradores do it yourself, ni más ni menos, estamos en Youtube, vamos a estar una horita. Así que nada, bienvenidos aquí a este programa especial de LaraMaker, estamos en un momento bastante peculiar, vamos a estar todo el día en casa, ya vamos, seguro que todos también estáis ahí intentando hacer cosas, sé que hay un montón de makers con ganas de colaborar, con ganas de hacer, con ganas de poder trabajar ahí con sus piezas, con sus impresoras, ser útiles, y ya sabéis que hay un montón de info, hay un montón de información sobre qué está pasando, pero a veces es muy complicado filtrar, de hecho, yo os diré que ahora mismo tengo, no sé, voy a mirar por aquí, ¿vale? 920 mensajes sin leer en Whatsapp y otros no sé cuántos en Telegram. Telegram está súper activo, hay una web que se llama Coronavirus Makers, el punto org en la que se va publicando información, pero claro, aparte de publicarse la información, hace falta leer la información, que es una cosa que es compleja y que lo que está pasando es que muchas veces intentamos hacer cosas, aprender de cosas y es, bueno, es complicado, así que he pensado que quizás la mejor forma de animar a la gente a leer sea leyendo, no sé, es una idea un poco loca, pero vamos a intentar que esto fluya, igual que hay gente que se entretiene mirando Minecraft, pues aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a coger la pantalla, vamos a ir abriendo el foro, vamos a ir viendo documentación y vamos a documentar aquí en nuestro editor que tenemos a la mano derecha aquí en Emacs exactamente lo que vamos aprendiendo, la verdad es que, como os digo, no es una cosa sencilla, hay un montón de dudas, yo también me voy a ir aprendiendo cosas y espero que en algún momento pues esto sirva para alimentar el foro, así que voy a simplemente invitar a gente por si se anima, vamos a ver, mire aquí hay gente que está imprimiendo cosas, hay buenas noticias desde Italia que se están imprimiendo se están imprimiendo cosas, os lo voy a enseñar por aquí, hay un Twitter donde, como os digo, os lo voy a sacar aquí en un momento, aquí podéis ver, dicen el hospital de Brescia, una de las regiones con el COVID-19 se ha quedado sin válvulas en la UCI y no había cadena de suministro y una compañía local trajo una impresora 3D, la rediseñó y produjo la válvula en 6 horas, bueno, pues una buena noticia, parece que las válvulas estas ya son la segunda vez que lo vemos, pero vamos a intentar aquí que sea una cosa más científica, ¿vale? porque, como os digo, hay un montón de cosas que, bueno, pues se están saliendo y muchas veces no se sabe que sí, que no, cómo funciona y demás. Así que voy a invitar a la gente, quien quiera leer conmigo, para que ya sabéis esto es internet, voy a publicar este vídeo, la gente dirá, esto no puede ser, no se sabe tal, no sé qué, pues sí, exactamente, voy a intentar simplemente compartir este rato de lectura. Voy a estar leyendo durante una hora, si alguno quiere colaborar, alguno a comentar, pues que venga, pues bienvenido será. Eso sí, ya os digo, a la gente que estéis entrando diréis, jo, este vídeo no es dinámico, no tiene cortes, no hacemos muchos cambios, pues no, o sea, esto luego espero sacar unos vídeos a lo mejor más cortos, pero me voy a intentar centrar en cosas en las que no sé, y la verdad es que en esto de los respiradores, no sé, vosotros, Maker, me lo podéis poner por aquí en los comentarios, si tenéis mucha experiencia, sé que sí, sé que hay equipos con médicos que están trabajando, esto siempre es chulo, aquí, ah, estos son los tamaños de las plagas, bueno, vamos a quedarnos, no con los tamaños que son bonitos, esperaba encontrar más sobre el tamaño de las micras y demás, hay gente que está creando modelos, bueno, aquí vamos a encontrar un montón, pero al final encontrar noticias, pues siempre vamos a encontrar, esto no nos va a aportar demasiado, y lo único que intento es animar a la gente a que lea, ¿a que lea para qué? Bueno, pues os voy a enseñar, por ejemplo, una publicación que ha hecho aquí una persona en el foro, que se llama Miguel Ángel, a la que le estoy muy agradecido, porque trata de facilitarnos y destilarnos la información, esto preguntaréis, ¿para qué vale? Bueno, para los que no conocéis el foro todavía, el foro es un sitio en el que estamos intentando recoger info, la dirección es foro.coronavirusmakers.org, y bueno, si vais aquí al inicio, pues la gente está compartiendo cosas, tenemos ahí también resumen del día, hay mucha gente que nos pregunta, oye, ¿pero qué se está haciendo? ¿qué habéis hecho? Dios mío, nos van a llamar de no sé dónde para saber en qué estado está. Bueno, pues podéis leer las especificaciones de lo que estamos haciendo y estamos recopilando aquí toda la info del día para que la gente, pues comparta y debata y que tenga la información de alguna forma ordenada. Entonces, ayer por la tarde, nos compartieron, voy a hacer aquí una claqueta, yo mismo me voy a cambiar, voy a hacer, dejarme un momento, esto es súper cutre, pero mira, a falta de remedios cutres, pues mira, pues lo damos aquí todo, vamos a abrir el notepad, abrimos el bloc de notas, lo ponemos así en grande, mira, esta es una cortinilla chunga, pero nos va a venir bien para después poder editar el vídeo, yo ya voy pensando en los vídeos cortos, pero mira, me voy a poner así en grande, mascarillas y protección, ¿qué sirve? y ¿qué no? Muy bien, pues nada, así, yo ya sé, chas, que aquí es donde vamos a meter el corte este directamente del vídeo, para luego que quede así como recogido, bonito, lo haremos unas cosas así, unas animaciones, bueno, de momento, lo importante es tratar de ponerlo así en grande, deciros también que a las seis y media cortaremos, o sea, nos quedan todavía una hora y veinte, pero creo que puede ser, bueno, una hora y veinte leyendo nos va a dar para un montón, ¿vale? Así que aquí tenemos la entrada, vamos a ver mascarillas de protección, qué sirve y qué no, y vamos a intentar, pues dar un poco de información para que luego le sea útil a otra persona. Aclararos que lo que vamos a hacer es leer documentación y cosas que están en el foro y que encontremos en internet, ¿vale? Y decir también que no soy médico, ya no sé si alguno lo había notado, si no, todo esto seguramente lo habríamos aprendido en el MIR, en la carrera y todo, pero estamos en un momento que estamos y cuanto más sepamos los unos también de lo que pueden hacer los otros y de lo que piden los otros, pues creo que nos va a ser más útiles para todo. Bueno, entonces vamos a venirnos aquí a esta publicación de Adrián Torres que dice que la mascarilla DIY con goma eva como filtro quiere saber si puede valer o no, o básicamente había un diseño, vamos a leerlo, porque como estés de leer, pues mira, lo leemos tal cual. Miguel Ángel, aquí Miguel Ángel nos saluda desde el foro, ¿qué tal Miguel Ángel? Bienvenido. Cualquier cosa, encantado de, como os digo, de leer aquí los comentarios, lo voy a leer de reojillo para que no me despiste demasiado, pero vamos, que estamos por aquí, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, Adrián nos manda esta cuestión al foro. Buenas tardes a todos, en un grupo de Facebook un chico de Eslovenia creó un diseño de una mascarilla por usar como filtro, con filtro EPA. Como igual son difíciles de conseguir, desde Taipei dijeron que han usado goma eva como filtro. Aquí hay una cosa que me queda clara, en todo Taiwán ha habido 48 infectados, así que esto también lo dejo ahí como nota o por ahí. Ahora voy a intentar para cada cosa que vaya diciendo, porque he leído mucho, buscar una referencia, porque si no, al final, creo que buscar la referencia, creo que nos va a venir bien también para saber how Taiwan stopped coronavirus. Bueno, vamos a encontrar, aquí tenemos un artículo, vamos a buscarlo, aquí vamos a leer, ni más ni menos, vamos a buscar datos, documentación y artículos. Dice, el número de infectados en Taiwán está actualmente por debajo de 100, aparte, aún estando muy cerca del epicentro en China continental. Los expertos nos dicen que las intervenciones tempranas hayan ayudado a la gente a parar a una crisis de salud. Bueno, en Taipei no había mucha gente, pero aquí nos comentan que en esta máscara, justo en esta parte, que habían hecho un apaño usando goma eva de filtro. Así que he rediseñado sus diseños y los he subido a Thingiverse. He usado una Prusa I3 MK3S del Fablableon con PTG. Hay dos tamaños, para mujer y para hombre, la goma eva hay que cortarla en cuadrados de 77 x 77 milímetros para la de hombre y de 68 x 68 para la de mujer. Recomiendan que para que ajuste mejor a la cara que se caliente un poco. El plástico en el microondas para moldarla. Bueno, pues aquí tenemos un diseño de alguien que ha colocado esta mascarilla, aquí lo veis, con ese naranja Prusa total. Y bueno, por lo que vemos tiene la mascarilla de abajo, un trozo de goma eva naranja para que vaya todo a juego y una rejilla. Y bueno, aquí Oweel Lab comenta, hola Adrián, gracias por compartir el diseño. ¿Hay alguien que pueda decirnos cuánto es de eficaz la goma eva como filtro? Todavía no, pero vamos a investigarlo. Bueno, esta es la clave. Vamos a investigar, vamos a tratar de encontrar hechos y datos sobre lo que está pendiente en el foro. Porque al final el foro lo que nos va a servir es para cuando alguien diga, oye, ¿habéis visto esto? Y claro, ya es complicado de estirar toda la información. Así que vamos, poquito a poco, a tratar de saber realmente lo que es. Me voy a venir aquí y voy a abrir este documento que os comentaba antes, tan chulo que ha preparado Miguel Ángel y que le tenemos aquí por el, por el, dice que nos quiere pegar una visita. Encantado de verte. Bueno, encantado de verte, encantado de conocerte. En cuanto pasemos aquí el corona este, vamos a marchar. Esto para los que estéis entrando ahora es como una partida de Minecraft, solo que en vez de jugar al juego estoy leyendo documentación, ¿vale? Simplemente para que no penséis que nos hemos vuelto locos o digáis, ¿pero qué está pasando aquí? Simplemente tratamos de leer documentación que nos aportan con referencias científicas sobre los temas que no sabemos. Y de hecho del tema de la respiración no sabemos mucho, así que nos queda un montón que leer. Bueno, vamos allá. Miguel Ángel, gracias por hacerlo. Para los que lleguéis ahora, la dirección es esta, foro.coronavirusmaker.org. Os lo pongo por aquí porque quizás también os apetece entrar, os apetece compartir lo que estáis haciendo. Aquí lo vamos a poner todo un poco más pequeño para que se vea. Ya os digo, coronavirusmaker.org. Aquí podéis encontrar la información que estamos consolidando. Y bueno, vamos ya al hecho mismo. Mecanismos físico-químicos y biológicos del contagio por aire. El mecanismo de tanificación de propagación del SARS-CoV-2 se basa en la colonización masiva de los pulmones. Vale, bueno, esto está hasta aquí. Creo que está todo bastante claro. La tos es un mecanismo que ayuda a arrancar mucosidad. Bueno, vamos con los tres mecanismos de infección, ¿vale? La tos es un mecanismo que ayuda a arrancar mucosidad de las vías respiratorias sin producir en el proceso grandes gotas de saliva. El resultado es que la tos reparte el virus en forma de aerosol con gotas de agua micrométricas proyectadas a alta velocidad. Además, la frecuencia de la tos en estos pacientes lo convierte en una fuente de estas gotas micrométricas que hará el virus. Es decir, cuando tiene los pulmones mal, toses. Vamos aquí, como os digo, esto estamos haciéndonos unas notas que luego podemos colgar a modo resumen. Bien, aquí vamos a empezar a trabajar sobre mascarillas. Voy a poner la fuente un poco más grande porque no sé luego cuando lo estéis viendo. Bueno, si alguno se pregunta, ¿cuál es este, qué editor de texto tan divertido? Bueno, es Emax, un editor de texto legendario con código abierto, multiplataforma y es con el que hago básicamente todo. Ahora iré teniendo lo que hacemos. Vamos a ver, estas son las formas de contagio. Y nada, como decía, la primera, la tos. Esto nos estamos haciendo como el resumen del cole. Vamos a seguir viendo la tos. Y hemos visto que la tos nos suelta gotas. Gotas con virus. ¿Vale? O microgotas, hemos dicho aquí, gotas de agua, gotas micrométricas. Micrométricas con virus. ¿Vale? Bien, vamos a ir al siguiente. Los estornudos son un mecanismo similar a la tos, más violento, que en el cuerpo está destinado a expulsar la mucosidad de moneda más violenta que la tos. El resultado son una colección de gotas de saliva con tamaños muy dispares, muchas de ellas de tamaño milimétrico, pero en otra población de tamaño micrométrico, como la tos. Las gotas de tamaño milimétrico salen proyectadas a mayor velocidad al tener mayor masa, adquieren más momento, importante este tema, y son una fuente de contagio muy grande a tener en cuenta, tanto que al ser más grandes, albergan una mayor carga vírica. También al ser más grandes, al ser proyectadas y no se encuentran con algo que infectar, caen al suelo o a las superficies. Y con las precauciones debidas podemos aislarnos de ellos. Esto no aplica a la población de gotas micrométricas. ¿Vale? Entonces hemos visto que cuando el estornudo echas ahí más carga. ¿Vale? Entonces aquí tenemos estornudo, gotas milimétricas y micrométricas. Es decir, todo lo que en principio parece que nos puede aislar de esto, pues bienvenido sería. Bien. La respiración también produce gotas micrométricas con carga vírica, pero por el carácter menos violento de los tres mecanismos, estos se pueden controlar mejor al no salir proyectadas como en los otros dos casos. Esta es la razón por la que los respiradores mecánicos tienen que tener filtros virales a la salida. Bien. Esto lo vamos a ver ahora, pero vamos, esto es simplemente que básicamente el aire por entrar y por salir lleva una carga vírica. Bueno, estoy viendo, esto es respiración, gotas micrométricas y menor carga, no, no, no hemos visto que tenga menor carga vírica, simplemente que es menos violento que los anteriores. O sea que también lo que está claro es que los tres casos parece que hay que filtrar. Parece que hay que filtrar. Bueno, para los que estéis llegando veo que hay espectadores que a lo mejor dicen, pero aquí no habláis de arduinos, otros días sí. Ahora estamos intentando entender cómo se extiende este coronavirus con una información que nos pueda ser útil para diseñar. Os voy a enseñar, os voy a enseñar algunas cosas para que veáis. No es que me haya vuelto de repente, me esté enloqueciendo en plan, pero, pero, ¿y por qué? Bueno, os voy a enseñar, por ejemplo, hay un, hay un grupo, uy va, me lo voy a traer de otra ventana para acá. Hay un grupo que está investigando sobre este tipo de máscaras, sobre este tipo de viseras, ¿vale? Y hay otro grupo también que está investigando sobre si estas mascarillas con goma eva se pueden utilizar. Y Owen preguntaba, oye, ¿hay alguien que pueda decirnos si es eficaz la goma eva? Vamos a investigar y vamos a ver si puede ser que sí o si puede ser que no. Como digo, con datos científicos. Cualquier cosa que haya aquí que no veamos clara, me lo contáis aquí por el chat y lo vamos analizando. Vamos que esto se va poniendo emocionante. En todo caso, la relación área-volumen de estas gotas proyectadas es muy alta. Cuanto más pequeña la gota, más área ofrece respecto a su volumen. Y esto será el proceso de vaporización y es un mecanismo que convierte gotas más grandes en micrométricas. Bueno, al final se van empequeñeciendo las gotas. Bien, y llegamos aquí a esta gran pregunta. ¿Qué les pasa a estas gotas micrométricas? Que son entes coloidales, que no caen al suelo directamente, aun teniendo mayor densidad del aire porque experimentan el movimiento browniano. Esto no tenía ni idea. Muy bien. Esto es, a estos tamaños las gotas son tan pequeñas que los choques con las moléculas del gas empiezan a ser importantes. Y el resultado es que las partículas se quedan en suspensión mucho más tiempo. Tanto más, cuanto más se evapora la gota y se hace más pequeña. En última instancia, la gota se evapora y los virus quedan en suspensión también. Tanto las gotas micrométricas, submicrométricas como los virus, una vez el agua ha evaporado, son aerosoles y se comportan como tales. Cuando se queden en suspensión es algo que... Ah, no. Cuánto se queden en suspensión es algo que dependerá de la densidad y el coeficiente de difusión browniano de las partículas en el medio. A mayor densidad, antes cae. A mayor difusión, más se quedan. El coeficiente de difusión para unas partículas en un fluido de gas ideal es proporcional a la temperatura y decrece con el tamaño de la partícula y la viscosidad del fluido de gas. Vamos a intentar entender esto. Vale, el coeficiente de difusión para una partícula en un fluido de gas ideal es proporcional a la temperatura y decrece con el tamaño de la partícula. Vale, hemos visto que partículas más grandes y viscosidad del fluido... O sea, entiendo que si la gota lleva, por ejemplo, moco o algo así, pues va a decrecer el coeficiente de difusión porque al tener a lo mejor más peso o ser más viscoso, resulta que decrece. Y vemos que el coeficiente de difusión para una partícula en un fluido de gas proporciona a la temperatura. Entiendo que a mayor temperatura habrá más movimiento y que por tanto habrá mayor coeficiente de difusión. Vamos a seguir leyendo que esto, como digo, se va poniendo... Creo que nunca había leído un texto con tanta atención. Así que vamos a ir viendo. Como veremos en un momento, este movimiento browniano que parece solo jugar contra nosotros al dejar el virus en suspensión por mucho tiempo, también nos ayudará atraparlo, al menos temporalmente, en las mascarillas. Ajá, vamos aquí viendo. El aspecto biológico del problema. Esa era la parte, el post se llama aspectos físico-químicos de la prevención. Así que ahora hemos visto la parte física y vamos con la siguiente parte. Aspecto biológico del problema. ¿Cuántas unidades de virus que respiramos o que se adhieran a nuestra mucosa por los ojos o que entren por las heridas de la piel son necesarios para infectarnos? Pues no se sabe. No está claro y cada persona es un mundo. Es todo un juego de posibilidades. El cuerpo humano tiene mecanismos para frenar esto. Los mocos en las mucosas son una barrera que impide el contacto directo con los tejidos que pueden infectar a las vías respiratorias. Y por eso los segregamos. Y la tos y los estornudos son precisamente mecanismos para deshacernos de esos virus atrapados en las mucosas. Es decir, que parece que sí que hay que toser, lo único que hay que toser, por lo que hemos dicho, en el brazo o en un papel que sea desechable para sacar los virus. A parte, las células humanas tienen mecanismos para inmolarse en pos del bien común y automatarse cuando entienden que están siendo atacadas. Y tenemos un sistema inmunitario activo con células blancas, fagocitos y demás que activamente irán a por los cuerpos extraños y los inactivarán. Es un juego de números y de saber a qué se enfrenta el cuerpo. La razón por la que nos volvemos inmune ante el mismo virus tras pasar la infección es que el cuerpo desarrolla anticuerpos para estos virus y si alguno entra de nuevo en el cuerpo lo identifica al momento y todos los mecanismos se activan para que la infección no se propague. Pero si el cuerpo no sabe a qué se enfrenta, los mecanismos de barrera son limitados. Y ante una cierta carga vírica, que dependerá de muchos factores, como si la persona tiene un sistema inmune más fuerte o la edad, por eso las personas inmunodeprimidas o mayores son por la acción de riesgo. Bueno, esto lo he leído un poco raro, pero básicamente extraigo varias cosas interesantes. Uno, el tema de la inmunidad, que no sabemos si en el coronavirus una persona que se ha curado, me lo voy a apuntar como una duda, que yo creo que es de las cosas que están en el aire, si una persona que ya ha pasado se puede volver a infectar, que eso es una cosa que no sabemos. En el coronavirus, por lo menos, habría que inmunidad tras... Bueno, no, no, voy a apuntar aquí en el boli, me lo voy a apuntar aquí en mi lista de cuestiones. Esto estamos usando aquí a Max, vamos a poner revisar si los pacientes desarrollan inmunidad o no. Bueno, claro, habéis estado viendo estos días seguramente que dicen, ha salido una cepa, ha salido una variación. Entiendo que obviamente si la cepa que te toca es la misma, pues resulta que no te infectarás. Si es una variación, a lo mejor te llega de nuevo y entiendo que es por esto que todos los años se trata de localizar cuál es la cepa de la gripe que tiene más posibilidades de salir, ¿no? Para ir desarrollando estos mecanismos de inmunidad. Bueno, bien, vamos a seguir viendo por aquí qué otros temas teníamos interesantes. El tema de las células humanas, que tienen mecanismos para inmolarse. Alguien decía antes, que me ha parecido bastante acojonante en sí mismo, pero que no lo sé, que la cuestión es como que los pulmones se apagan, ¿no? Y entonces lo que, o sea, parece que hay como una respuesta cuando está el virus y que lo que pasa es que masivamente las células de los pulmones se van como desactivando porque detectan el virus. Vamos a ponerlos aquí para buscar luego, buscar sobre células, células que se autodestruyen con el CV19. Bueno, veo que hay siete personas que están ahí aguantando el tirón. No sé si es todo el rato la misma, a lo mejor es rotación. Cualquier cosa que queráis decir podéis comentarlo en el chat. También decir que hoy es un día de estos de YouTube intenso porque luego a las seis y media, esto no lo vamos a transmitir luego en directo, pero luego a las seis y media vamos a hacer un poco de gimnasia con Bea Cortés, que transmite en directo desde su terraza a las seis y media para hacer ejercicios. Así que ya que estamos todo el día aquí en casa, vamos a estirar un poco y a mantenernos activos, que viene bien para cuidarnos. Así que Bea, luego vamos contigo. Vamos a ver aquí, estamos aquí en este punto, seguimos leyendo. Como veis, es muy difícil meterle mano al problema biológico en tanto que tiene muchísimas variables. En biología utilizan una medida de carga vírica, el PFU, Plague Forming Unit, que es el equivalente a Colony Forming Unit para bacterias. Este es un intento de cuantificar lo que ocurre ex situ en una placa Petri para tener una comparación cualitativa. Hacen falta sanitarios y patólogos que nos aclaren estos aspectos biológicos del problema. Esto es lo que me encanta, que compartamos notas y que indiquemos, no lo sé. Vamos a pedir aquí, de petición, petición, esto diréis, diréis, oye, pero y esto de las peticiones, ¿cómo va? Bueno, os lo enseño, que aquí en el foro, si nos vamos al hilo, todos los días hay unos resúmenes, ¿vale? Y vais a ver en estos resúmenes, en este caso, pues un resumen aquí que hemos añadido, pues cuánta gente está, qué cosas hay en marcha. Este es un diseño de un respirador en el que están trabajando, que lo van a liberar en un rato. Bueno, pues en general, información, características técnicas, qué tipos de cosas se están haciendo, revisar y aclarar por qué. Ahora llegaremos a esto. Bueno, vamos a ver los mecanismos, ¿vale? Estamos viendo, simplemente para los que veis ahora, nos venimos aquí para atrás, estábamos revisando esta mascarilla Do It Yourself de goma eva y no sabemos si esto vale para algo o esto es una engañifa. ¿Cómo lo sabemos? Leyendo, como siempre. Bueno, vamos a leer. Entendiendo los principales mecanismos por los que se propagan los virus, podemos entender en qué modo ayuda a las distintas medidas de protección, de menor protección a mayor. Vamos allá. El que menos protege. Escudos, barrera de primera entrada, protege de las gotas milimétricas proyectadas sobre todo en estos rudos y en menor carga de toses. Esto es por si te estornudan en la cara que no te caigan las gotas. Al ofrecer una barrera física ante estas gotas, que son las que mayor carga vírica tienen, ayudan a prevenir infecciones en gran medida. El problema es que no ofrecen ninguna protección ante aerosoles, esto es, gotas micrométricas, submicrométricas y virus de suspensión que entran a las vías respiratorias por simple respiración. Vale, pues sabemos que esto va a servir para lo que va a servir. Vamos a seguir leyendo. Mascarillas médicas. Estas mascarillas son una versión solo un poco más segura de los escudos. No están diseñadas para no hacer pasar virus y de hecho no son herméticas. Para evitar contagiarte no proporcionan mucha más protección con los escudos por las mismas razones descritas. Pero son fundamentales en otro aspecto. Cuando pienses que puedas estar infectado o lo sepas directamente, entonces es muy importante usarlas. Tanto en casas y 10 con más personas como al salir al exterior. Para prevenir contagios con estas personas. Seguro que habéis visto a los asiáticos en la noticia, la llevan en invierno y principalmente es para no contagiar a terceros. No para no contagiarse. ¿Por qué ayudan a no contagiar pero no aislan el contagio? Ya ha quedado claro por qué no aíslan. Y diréis en este punto, los que habéis estado prestando atención. ¿Y por qué hemos dicho que no aíslan? Pues porque hemos visto que esto solo nos va a proteger. Hemos visto de los tipos que teníamos aquí. Vamos a ponerlo. Teníamos gotas micrométricas y gotas milimétricas. Y la parte de los aerosoles. Entonces, vamos a apuntar aquí formas de contagio. Esto lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar más bonito. Estas son como cosas que dependen de esto. Vamos a ponernos aquí protecciones. Y en la parte de protecciones vamos a ponernos, lo voy a llamar viseras. No sé cómo lo voy a llamar antes. Aquí escudos. Viseras o escudos. O escudos. Entonces, esto protege contra gotas milimétricas. Destornudos. Y en menor medida de gotas micrométricas de la tos. Vale. Entonces, tal y como hemos visto, la mascarilla normal ya sabemos que nos protege también contra las gotas milimétricas. O sea, si alguien nos estornuda en la cara, pues no nos lo colaremos, no nos lo comeremos, escupitazo o lo que resulte. Y luego también las gotas micrométricas. Y nos comenta aquí Miguel Ángel que las gotas, vamos a ponerlo así, vale, ya estamos por aquí. Que las gotas lo que protegen es para de ti, para otros, vale. Nos dice aquí, ¿por qué ayudan a no contagiar pero no aíslan el contagio? Bien, ya ha quedado claro que no aíslan, pero vamos a ver qué pasa al contrario. Que tú estás contagiado. Ya hemos visto las principales vías de contagio. Aéreo, incluso la respiración libre al aire. En este sentido, eres como un altavoz emitiendo sonido. Y quieres que este sonido le llegue a otra gente o al menos que le llegue a la gente atenuado. Mire la imagen del altavoz. Cuanto más lejos esté la persona sana de la fuente de gotitas de virus y de virus en suspensión, es decir, el infectado, más se reparten estas por área. El área 1 de dibujo, la concentración de virus por área es mayor que en el área 2. De este modo, estar alejado es una medida buena para no contagiar. Pero si no puedes estar alejado, lo siguiente que puedes hacer es bajar tu intensidad de contagio. Es decir, como si bajaras el volumen de tu altavoz. Y para esto justo sirven estas mascarillas. Evidentemente, a lo mejor sea la mascarilla, más baja la intensidad de contagio. Pero llevar el tipo de mascarilla a no llevar nada, hay todo un trecho. Y por eso se pueden llevar siempre para minimizar contagios de ti para otros. Aquí lo estáis viendo, la parte del altavoz. Obviamente, si te pillan muy cerca, pues te lo comes entero. Si te pillan más lejos, no. Vamos a seguir leyendo por aquí. Mascarillas para partículas. Aquí ya entramos en un terreno más complicado. Veamos lo que nos ofrecen los fabricantes. Bien, esto es una cosa que no sé si habéis estado viendo estos días las... Bueno, yo llevo como tres días viendo información y demás sobre las máscaras, las mascarillas, etc. Entonces, estas son mascarillas de partículas. Y nos dice aquí que hay distintas variantes. Veréis que aquí sale una cosa que es muy interesante. Que es esto que pone clase de protección. Que pone FFP1, FFP2 y FFP3. ¿Vale? Entonces son la FFP1, la FFP2 y la FFP3. ¿Vale? Y luego tenemos otra que es la N95, que no sé si vendrá aquí también. Entonces, todos estos días se dice, no, es que hacen falta mascarillas. Pero claro, no te hacen falta cualquier mascarilla. Te hacen falta unas mascarillas que sean las adecuadas. O sea, estás buscando una mascarilla que no te vaya a infectar. Vamos a ver aquí qué aprendemos sobre estos tipos de mascarillas. Y cuál es la diferencia entre el FFP1, FFP2 y demás. Bueno, lo estamos... Vamos a volver aquí. Vamos a volver atrás. Ah, no, se nos ha abierto aquí atrás, ¿no? Entonces, bien, dicen por aquí, la mascarilla 1, pues no vale casi para nada, ¿no? Vale para suelo cuando nos quita el humo no tóxico y el... Lo que es el humo, digo. Ya no sé ni le... El polvo, ¿vale? O sea, esta es una mascarilla para el polvo en agricultura y en trabajo de limpieza. La FFP2, pues son partículas finas, partículas finas de pintura, podrían valer también para cuando estamos lijando, etc. Vale, también tenemos... Pero si os fijáis, las partículas de arriba son partículas más o menos... Bueno, pequeñitas, o sea, no son muy bestias. Luego, por ejemplo, si tenemos ya trabajo de soldadura, ya nos pidimos una máscara FFP3 que parece que es la más brutal, ¿no? La parte que más nos interesa es esta parte de aquí, ¿vale? Y lo podéis ver por aquí, que la máscara N95, o digo, la... perdón, la FFP3 es la que nos sirve contra virus y bacterias, mientras que la FFP2 solo nos sirve contra el polvo, las partículas y las esporas, más bien el tema de las alergias. Así que nos vamos a quedar con la idea de que la máscara que nos protege es la FFP2, la FFP3, te protege de virus, de virus, y la FFP2 ha dicho ahí que es equivalente a una... Uy, va. Que es equivalente a una N95. N95, vamos a ver... Uy, va. Estamos aquí, nos hemos venido... N95, N95. Bueno, pues aquí tenemos esto ya a tope. La N95, vamos a ver aquí en la tabla esta, la FFP2-95 no está marcada para virus y una N95 se equipara a una FFP2. De hecho, si vamos a los números, encontramos esto. Bien, esta es la capacidad de filtro. Y como veis, la diferencia entre una N95 y una FFP3 es que la FFP3 se filtra el 99,95% de las partículas. ¿Mal? Bueno, está bien tener un poco en cuenta la medida. Y estos son los tipos de mascarilla que tenemos, ¿no? Máscaras de un solo uso, máscaras para cubrir media cara o toda la cara, que ya estas son brutales. Bien, vamos a ir viendo. Esta era una pregunta que ayer han salido mucho en los foros, en el foro. Para los que no sepáis, hay un grupo de... Que se llama Coronavirus Makers, que, bueno, pues hay un grupo que se llama foro.coronavirusmaker, ahí podéis encontrar la info. Y en el chat, en el Telegram, cada media hora o cada una hora. Bueno, pues la gente pregunta esto, ¿no? Pero, ¿cuál es la mascarilla? ¿Qué podemos hacer? ¿Se pueden hacer las propias mascarillas? ¿Vale ponerte un... ¿Vale ponerte delante de la cara un folio? ¿Vale ponerte un papel? ¿O sí o no? Y, bueno, ahí está todo el mundo dando vueltas. Otra de las cuestiones que en algún momento tendré que apuntarme... Me la voy a apuntar en mi lista de preguntas frecuentes. O sea, estas son las buenas. Estas son las buenas. Una de las cosas que siempre sale... Me la voy a apuntar aquí como una tarea. Es... Porque es que todo el mundo lo pone, ¿eh? Es posible eliminar los virus con luz ultravioleta. Bien, esto ya os lo diré que... Por lo que he leído en personas y en tejidos, ¿no? En superficies duras, sí. Pero tendremos que llegar a la siguiente sesión de... Aprende conmigo sobre respiradores para ver esto. Bien, vamos a ver lo del tema de los filtros. Porque nuestra pregunta no es aquí estar leyendo esto porque no queremos nada. Queremos saber si una... Si una goma eva con alcohol isopropílico, que habían comentado aquí antes... Empapando esto en alcohol, ¿podría servir como filtro o no? Así que vamos a leer. ¿Es esto útil? Eso es lo que estaréis preguntando en la misma. Bueno, me hice las especificaciones de partículas... De 0,3 micrómetros o 300 nanómetros o mayores... Pero los virus tienen de 60 a 140. Vale, o sea, las partículas son de 0,3... Pero los virus tienen de 60 a 140. Las autoridades sanitarias recomiendan al menos N95. FFP2. ¿Mienten las autoridades? En estos momentos que preguntan. No, recuerda que este es un juego de estadísticas y las mascarillas, además de servir para todo lo que sirven, los escudos, si se ajustan a la boca y nariz, son capaces de cortener y filtrar activamente partículas tan pequeñas como cientos de nanómetros. Bueno, aquí esto entiendo. Voy a girar así la cabeza porque veo la gráfica. Tenemos el tamaño de la partícula en micrones. Y básicamente, por lo que veo ahí, en este gráfico, sin tener demasiado... O sea, es la primera vez que lo veo. Ahora espero que abajo tengamos más información. Pero en la izquierda tenemos eficiencia de la recorrección en fracciones de 0 a 1. O sea, 0 entiendo que es 0% eficiente. Y 1 totalmente eficiente. Vemos que si el diámetro de la partícula en micrones es de entre 0,1 y 1... O sea, a la izquierda de la gráfica tenemos la partícula en difusión. ¿Vale? Entre medias tenemos difusión, que entiendo que es la parte de los aerosoles, y las gotas micrométricas. O sea, gotas que se quedan como de humedad en el aire. Y a la derecha tenemos el impacto inercial y el régimen de intercepción. Que entiendo que es cuando las partículas están con esa mucosidad y ahí estornudo. Es decir, si te estornudan a la cara con una mascarilla, pues al final te lo vas a poder quitar. Y parece que el sitio más complejo es aquí donde estamos en esta escala, que veis que está entre el 0,1. Que estamos hablando de 0,1. Y dice que tienen de 60 a 140. Ah, bueno. Estoy aquí investigando la gráfica. Y la tiene explicada abajo perfectamente. Me cago en la leche. En el eje Y tenéis la eficiencia de la colección de partículas. En el eje Y, en el eje X, el tamaño de la partícula. Como veis, por encima de un micrómetro se contienen partículas por impacto. Esto es lo que decimos de las toses y los escupitajos. Es un hablar, ¿vale? Pero nos entendemos. Como veis, por encima de un milímetro se contienen por impacto y por el tamaño de poro en los filtros. Como cuando filtráis en un café en un filtro de papel. Y las partículas de café no pasan simplemente por el tamaño del poro. Luego hay una eficacia de retorno, una bajada. De eficacia de retorno en torno a los 0,3 nanómetros. Que es debido a que las partículas tienen suficiente masa como para ser afectadas en gran medida por tu respiración. Las atraes al inspirar, pero además el tamaño del poro la deja pasar. Por esto, a ser este el régimen en el que las máscaras fallan más, es justo el que se usa para dar los porcentajes de efectividad. ¿Ok? Para partículas más pequeñas, por debajo de 0,1. Y ahí entra en estos virus, la difusión browniana es tan grande y su masa tan pequeña. Que las partículas quedan atrapadas por el tiempo en un filtro. ¿Pueden pasar al otro lado? Sí, sin duda, pero tardan un tiempo mucho mayor que las partículas algo más grande. Y este es el régimen dominado por la difusión. ¿Vale? O sea que simplemente por estar ahí, las partículas se te pegan a la mascarilla. ¿Vale? Y ahí se te han quedado. Bueno, pues esto explica, por ejemplo, todo el tema de partículas desechables. ¿No? O sea, las mascarillas desechables. ¿Por qué hay que desechar las mascarillas? ¿Y por qué después de estar un tiempo en estas unidades da un poco igual lo que hagas? Que va a haber, va a haber por todas partes este tipo de virus. Joder. Me voy adelantando. Está súper bien escrito este artículo. Porque me da pistas como para ir adelantando el siguiente párrafo. Así que vamos a mirar. Y dice así. Esto explica por qué hay que cambiar los filtros a menudo y por qué las mascarillas blancas deberían ser de usar y tirar. Además, recordar que esto es un juego de estadística. Si llegan unos pocos de virus, tienes muchas posibilidades de que tus barreras, moco y sistema inmunitario las paren. A la luz de esto, vemos unos datos que parecen poco alentadores. Pero que entendemos ahora cómo se pueden mejorar. Y vamos a ver aquí... Bien. Vamos a ver exactamente qué nos dice. Estos son los resultados de un paper. Ahora lo veremos por aquí. Dice resultados. Entre el 22 de septiembre de 2008 y el 8 de diciembre de 2008, 478 enfermeras fueron evaluadas para elegibilidad y 446 fueron enroladas y asignadas en la intervención. A las 225 se les fueron entregadas máscaras quirúrgicas y a 221 respiradores N25. Dice que la infección de gripe ocurrió en 50 enfermeras, 23,6 con el grupo de la máscara quirúrgica y en 48, que es un 22,9 del grupo de respiración. Diferencia absoluta de riesgo. Diferencia absoluta de riesgo de menos 0,73% con un 95% de intervalo de confianza. Vale. Con el límite inferior de confianza estando dentro del límite de inferioridad de menos 9%. Bueno, conclusión, nos dice aquí que el uso de una máscara quirúrgica comparado con la de un respirador N95 resultó en un ratio no inferior de gripe confirmada de laboratorio, o sea, de estar ahí viendo esto. Es decir, así, a primera... Miguel Ángel, te voy leyendo el cerebro, te voy leyendo el cerebro porque aquí me encuentro la traducción de lo que estaba leyendo arriba, pero vamos a... traducido. Bueno, lo voy a leer más rápido porque si no tenemos aquí un ratín. Sí, las enfermeras que usaron mascarillas N95 se contagiaron, casi lo mismo que los que usaron una mascarilla médica quirúrgica, pero ahora ya podemos intuir por qué, porque con total probabilidad no las usaron de un solo uso, sino que las reutilizaron en un ambiente hostil cargado de virus en gotas grandes con gran carga vírica que acabaron sobre las máscaras, pequeñas gotas en suspensión y virus en suspensión. Y como hemos visto, el confinamiento por difusión es solo eso, un confinamiento por difusión, que si le das tiempo al final, los virus pasan al otro lado. Además de esto, eso es de los aspectos más obvios de reutilizar máscaras en un ambiente hostil, porque si la máscara está repleta de virus por fuera, te la quitas y la tocas, luego con esa mano sin querer tocas el interior de la máscara o tu cara, y ahí ya compras papeletas para contagiarte. Este problema lo sufren todas las máscaras, incluida las FFP3, que están incluidas contra el virus. Es cuestión de minimizar posibilidades de contagio. Obviamente, si tienes algo que te impida, ya como trajes de estos NBQ, pues seguramente, pero claro, no vas a detener a todo el mundo con eso. También, a la luz de estos datos, entendemos por qué es peor. Están en sitios cerrados en los que estos virus en suspensión tardan más en sedimentar o en cierre arrastrados por corrientes que al aire libre. Hola Juan Díaz, bienvenido. Gracias por comentar. Estamos leyendo y aprendiendo cómo se difunden los virus para ver si esta mascarilla puede servir para algo o no. Esto es una mascarilla impresa en 3D. De momento, bueno, la mascarilla en tal solo sostiene un filtro, o sea que en parte sería el filtro y en parte sería un detalle también que es importante. Lo que comentaba, lo que comentaba en aquí esta publicación, este borde de aquí abajo, claro, tampoco cierra herméticamente la cara, con lo cual, aquí ya entraremos a otra pregunta, porque estoy sacando mi nota, mis notas aquí. Hay un debate que hay un debate que es total sobre esterilización, que hay que hacer para esterilizar las mascarillas. Obviamente no todo lo que tenemos en el mundo es de un solo uso. Entonces, aquí nos podemos preguntar qué hay que hacer para esterilizar una mascarilla impresa en 3D. También, a la luz de este documento, veo una cuestión interesante, la idea es que, vamos a ver, si yo tengo virus todo alrededor, inspiro hacia adentro, simplemente por ese mecanismo que hablamos antes de difusión, los virus se pegan a la parte, bueno, se pegan. Como todavía no habéis visto si esto funciona, no sabemos si se pegan, pero nos entra el virus y la idea es que cuando yo tengo la máscara, el único sitio por donde me entra el aire es por delante y esa es la parte que desecho. Pero claro, el resto, idealmente habría también que, o tirarlo, que hay que intentar que no haga falta, o directamente cogerlo y meterlo en un autoclave, o hay gente que decía de limpiarlo con distintos materiales, que se elegía, no lo sé. Ahora, me lo tengo apuntar aquí en el documento este con las notas y luego lo apuntaremos así como dudas que tenemos en el ambiente, ¿vale? También, aquí vemos lo de estar, bien, sabiendo lo que hacemos podemos minimizar los contagios teniendo una ley 95 o una FFP3. También a luz de estos datos sabemos que, pum, 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 esto ya lo hemos visto, esto es muy interesante. La lluvia los recoge y los precipita del ambiente, o sea, es decir, que cuando tenemos infección, cuando tenemos algo, si llueve, como está lluviendo aquí en Madrid, bravo, esto está funcionando. También es importante tener en cuenta que hablan de las temperaturas, no se sabe el efecto de las temperaturas, pero parece que el hecho de que llueva nos da, nos mola. Bien, ¿se pueden reutilizar las máscaras? Pues ya hemos visto que no deberíamos, pero a lo mejor es una opción que al llegar a casa se pueden rociar con agua jabonosa y o lejía diluida para inactivar los virus en ellas. Necesitamos ingenieros industriales que nos digan si esto es una posibilidad real o no a la hora de dañar los filtros. Pues nada, vámonos ahí a, podemos hacer un remix con otro artículo de Miguel Ángel y llevar una columna de un metro de agua para que salgan los virus o no. Entonces otra de las cosas es, se pueden reutilizar o lavar con agua jabonosa a estropear las máquinas, las máscaras. Vamos a verlo. Entonces, claro, lavar con agua jabonosa a estropea las mascarillas de un solo uso. Aquí queda una duda que yo creo que es interesante plantear, claro, hemos visto que mejor que no llevar nada sí que es, ¿no? Pero no se sabe exactamente cuál puede ser el efecto de la cuestión. Yo te lo digo en serio, voy leyendo como el siguiente párrafo porque estaba justamente pensando, vale, sí, pero si no nos quedan mascarillas, ¿qué? O si resulta que es que solo te queda esa mascarilla, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos allá, vamos a investigar aquí. Y si ya no quedamos mascarillas, ya trabajamos en hacer portafiltros, que es la carcasa de la mascarilla en presa en 3D y podemos usar filtros EPA o ULPA. Estos filtros no sé qué son, así que vamos a hacer una cosa que es un clásico aquí en este programa de la MAKER, que es que cuando no sabemos algo lo buscamos. Tenemos un tema muy, muy crazy, pero cambio de euro, dólar, qué cosas, ULPA filter, vamos a buscar, ULPA filter, filtro ULPA. Bueno, mira, aquí tenemos filtro, filtro Netflix, filtro EPA, filtro de aire, electrostática, ¿qué es un filtro ULPA? Vamos a preguntar aquí a Google, ¿qué es un filtro ULPA? Los filtros ELPA y ULPA, normativa Eurovent, que definía cuatro clases de filtros. Mira, aquí tenemos este, nos va a ser muy, muy práctico. Da cosita que esté en el RNBQ en español, ¿eh? Esto ya sabéis, NBQ, radiación nuclear, biológico y químico. Pero, madre, bueno, agentes NBQ, esto, vamos a buscar ULPA por aquí, vamos a ver, un filtro EPA, un filtro, vamos a ver, esto tampoco lo sabía. Así que me voy a apuntar aquí en mis notas para luego poderlo compartir, que creo que es bueno que podamos hacer así como pequeños resumencillos. Vamos con los datos, nos lo apuntamos por aquí. Vamos a ver, el filtro EPA es un filtro muy eficiente, capaz de tener al menos el 99,99% de las partículas mayores de 0,3 micrómetros. El acrónimo EPA es, según el Departamento de Energía, High Efficiency Particulate Air Filter, es decir, filtro de alta eficacia para las partículas en el aire. En realidad, el acrónimo corresponde generalmente a High Efficiency Particulate Arresting Filter, filtro de alta eficiencia para la retención de partículas. El término particle air carece de significado. El filtro ULPA es un filtro muy eficiente, capaz de tener al menos el 99,99,995% de las partículas mayores de 0,12%. ULPA es de Ultra Low Power Articulate Air Filter, filtros para partículas ultra pequeñas en el aire. Bueno, pues sabemos que existen estos dos filtros. Aquí hay también alguno más, aquí viene la parte de los FPS. Yo creo que esta es una buena referencia, que luego la podemos recompartir, porque yo creo que sí que está chulo. Aquí podemos ver el N95, las mascarillas normales, las N95, las blancas, las verdes. Ah, y es interesante, viene aquí que N95 es lo que se utiliza en Estados Unidos y que la europea es FFP. Bueno, pues sabemos más cosas ya, que es un poco la idea. Bien, filtro ULPA. Que tienen tamaños de poro comparables al de los filtros de las mascarillas que hemos estado discutiendo hasta ahora. Estos filtros se encuentran en sistemas de aire acondicionado y en metrificadores purificadores. En general sí sirve para el polen en un buen comienzo para nuestros propósitos. Y entendiendo la fisicoquímica del problema, ya podemos intuir que poner más capas de filtro incrementa el tiempo que por difusión estarían los virus atrapados sin pasar al otro lado. Es decir, lo mejor, reclusión en casa. Si no te expones al virus, no lo pillas. Lo más importante para el final, dice aquí. Vamos a ver. Lo más importante para el final. La sensación de inmunidad es el mayor enemigo. Tenga la máscara que tengas. Tienes que guardar todas las precauciones posibles y evitar a ambientes cargados de virus. Porque como hemos visto, es cuestión de estadística. Y el mayor boleto es sin precauciones independientemente de lo que tengas. Bueno, aquí además hay un montón de referencias, que está guay, porque siempre tratamos de buscar referencias. Podemos ver las máscaras y guías de protección. Vamos a leernos un momento este par de artículos. Vamos a ver si los podemos ver. Que tratan específicamente sobre coronavirus y sobre las partículas. Nuevo coronavirus, este, un segundo. Este es el nuevo artículo que acaban de publicar. Vamos a ver si vemos el summary. En 2015, un clúster de pacientes relacionados con un mercado en Wuhan, previamente desconocido como el beta coronavirus, se descubrió a través de secuencias no guiadas de muestras de pacientes con neumonía. Las teres hipotereales para utilizar el nuevo coronavirus, llamado 2.900N-COV. Son las cuales se formaron, with the clade, esto no sé exactamente qué es. Dentro del subgen SARS-CoV-2, bla, 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 bla. Diferente del MERS coronavirus y del SARS coronavirus, el 2019N coronavirus es el séptimo miembro de la familia de los coronavirus que infectan a los humanos. dice que están investigando aquí es donde descubrieron en este paper, descubrieron un poco la información y cómo lo han encontrado aquí hay un documento también que es muy interesante si es el que creo que es que nos dice cuánto tiempo justo en el paper nos decían que había habido siete familias de coronavirus distintas y una de ellas fue el SARS que este es la típica gripe aviar si no me equivoco, este es el MERS aquí tenemos distintos y aquí nos dice cuánto tiempo duran, vemos que en muchos casos por ejemplo si soltamos pequeñas partículas pueden durar cuatro horas, cinco días veinticuatro horas dependiendo un poco de los materiales tenemos paper, que tal Carlos que tal saludos, aquí andamos investigando y nos quedaba investigar es un poco cuentacuentos pero a lo mejor es un poco soporífero también bueno la verdad es que no sé, creo que es interesante porque nunca tenemos tiempo para pararnos a leer y hay muchas preguntas que se dan una y otra vez en el foro y que no tenemos no tenemos como criterio para saber la cuestión voy a mirar tamaño de poro de la goma eva porque no lo sé vamos a ver si o sea goma eva es non-toxic material bueno la verdad es que data go mola pero google y vamos a buscar aquí goma eva propiedades físicas propiedades de densidad o tamaño de poro tendríamos que buscar ¿no? mayor densidad dureza etil vinil acetato también conocido como goma eva nunca lo hubiera sabido es un etil vinil acetato bueno pues vamos a ver esto a ver que que es chas nos tenemos aquí goma eva este es el punto final vamos a ver sabemos si la goma eva tiene tamaño de poro para filtrar algo entonces teníamos gotas de micrométricas y gotas no micrométricas que eran las milimétricas y las micrométricas yo no sé supongo que se podrá o sea yo mi sensación aquí ahora mismo es que con este tipo de máscaras a ver como es o sea el aire te entra por aquí y entiendo que este diseño está hecho para que no se cuele precisamente por el lateral ¿no? es decir que el aire te entra por la parte de atrás tal cual y que esto está hecho así de tal forma que tienes filtrado el a ver o sea yo creo que el aire se podría o sea si yo fuera un virus malévolo el aire se nos colaría en el espacio bueno primero que esto tiene que quedar no lo veo muy bien aquí lo tenía colocado en vamos a abrir un momento vale bien nos vamos a mirar aquí la mascarilla o sea yo no sé si quizás por más filtro que te pongas bueno entiendo que el aire entra por aquí y que no se va a ir por este lateral ¿no? por este hueco claro lo tendrías que poner lo más tarde posible para que no quede holgado que esto yo creo es un un tema pero yo no sé claro ojo aquí que creo que creo que esto es importante sobre la descripción ¿qué minuto vamos ya? ni idea a ver una hora llevo leyendo un paper esto es inaudito vamos a todo un rato dice esta máscara es presumiendo que cambies el material de filtro o el sistema de filtración reutilizable más o menos ¿no? ya lo habéis visto más o menos reutilizable claro porque el aire por donde entra el aire las partículas se pueden quedar pero depende del tamaño de poro ¿cuál será el tamaño de poro? mira aquí lo vemos el microscopio electrónico se utiliza trabajos escolares muy liviano acolchamiento vamos a buscar en inglés que siempre suele haber como más info de 10 al 40% es acetato y el resto es etileno hablando hay tres tipos de copolímero popopá y hay uno que tiene poca proporción que es el polietileno a lo mejor hay que buscar aquí un químico para que nos diga pero vamos a mirar aquí el material tiene baja temperatura aplicación mira aquí podéis ver esto vamos a ver aquí como se ve el material que es bastante curioso y vamos a ver si encontramos los hazards esto normalmente es la hoja cuando vas a trabajar con un material por ejemplo lo quieres cortar a láser y quieres saber si tiene vinilo o si no si se puede cortar si puede dar problemas pues aquí bueno pues le puedes dar le puedes dar un vistazo vamos a ver si esto nos dice algo bueno tenemos objetos hechos de goma eva las zapatillas y tenemos se nos ha salido aquí el no ha salido no se ha cargado y bueno vamos a buscar msds evafoam a ver safety data sheet ya no se de tantos me llega wow aquí esto bueno dice que esto es inflamable no primero de dónde me llegan todos esos mensajes no lo sé bueno control de exposición vamos a ver características físicas gravedad punto vamos a ver si aquí nos sale densidad lower point oral toxicity a ver irritación mecánica no hay toxicidad no hay inhalación efectos crónicos no se conocen dice que puede irritar la piel no se o encontró carcinígeno no tiene esa toxicidad pero tampoco nos va a dar la información bueno pues nos tocará nos tocará buscar cuál es el tamaño de poro no sé si hay alguien por de los que estéis en el chat esta es la gran pregunta que no nos hací que no nos podíamos hacer antes que es cuál es el tamaño del qué tamaño tiene la goma eva pues lo vamos a lo vamos a buscar qué tamaño de poro tiene la goma eva vamos a preguntarlo ahora después vale esto es una duda que nos queda que no todos lo vamos a poder saber a la vez quería también antes de ahora como os he dicho a las seis y media gimnasia con vea de mujeres tech que va a estar a tope ahí desde la terraza haciendo haciendo gimnasia con todo el mundo todos a una con todo el mundo ¡Gracias!